Le gana, le gana, vamos ya Ok, Mohamed Saló Hat-trick de este nuevo fichaje Chicos, bienvenidos a otro capítulo del camino Y esa vez nos encontramos en el capítulo número 3 Esa hermosa serie en donde comenzamos en cero Somos humildes y vamos mejorando la cuenta Dándoles consejos, dándoles tips Recuerden que todo esto es de manera humilde Es decir, no le meto dinero al juego Bueno, eso trato, yo les pregunto Y ustedes no quisieron que le metiera dinero al juego Así que mira, todo bien En el capítulo pasado, como pueden ver Nos quedamos con esta formación Que la verdad, bueno, la plantilla Que la verdad no está mal Ya la mejoramos ¿Y el problema cuál era? Nos falta defensa, como pueden ver Están en una estrella Lo cual es bastante miserable Algo muerto Y pues bueno, en YouTube les hizo una votación De que qué dupla querían que fichara En este capítulo nuevo En la opción A tenemos a Bonucha Esplicueta En la opción B teníamos a Piqué Y a Hermoso Pues bueno, pues obviamente ganó la A Bonucha Esplicueta por un 81% O hasta más, quién sabe Bueno, he estado jugando algo poquito Y la verdad, bueno, tengo entrenadores Tengo GP Que es mucho si se fijan No sé cuánto vamos a acumular Tenemos ya medio millón de GP Más todo esto Juntamos 700 mil de GP Y pues bueno, también nos dan entrenadores Y pues cositas Pues bueno, como pueden ver Tengo dos fichas de 5 estrellas Y también tengo una ficha de 3 estrellas Por lo cual la de 2 estrellas Vamos a usar una Este video llega gracias a 1xbet Que el día de hoy esté regalando Un bono de 100 dólares Simplemente descargándola Registrándose Y utilizando mi código Rabanillo100 Que ahorita les enseño cómo 1xbet es una plataforma De juegos de apuestas Donde podrás encontrar juegos de casino Y apuestas deportivas Podrás encontrar desde varios deportes De tu total agrado Y claro, tienes muchas opciones Para apostar En fútbol, por ejemplo Tenemos 15 del ganador Cuántos goles habrá Cuántas tarjetas habrá en el partido Tiros de esquina Etcétera Tienes muchas opciones Para divertirte apostando Para llevarte el bono de 100 dólares Simplemente tienes que descargar 1xbet mediante el link Que te dejaré en la descripción Una vez dentro Tendremos varias opciones Para registrarnos En este caso Le daremos a registro De un solo clic Aquí simplemente Llamamos la información De nuestro país Tipo de moneda Y nuestro bono Que va a ser en deporte Y aquí en código promocional Escribirán mi código Rabanillo100 Y palomeamos esta casilla Y le damos en completar El registro Y listo Podremos disfrutar Ya de la plataforma 1xbet está disponible Para Play Store Y para App Store Recuerden divertirse apostando Y de manera responsable En 1xbet No se olvido preguntarles Que qué jugador querían Pero bueno Aquí lo voy a elegir yo Y en el próximo capítulo Lo eligen ustedes Vamos con nuestro primer fichaje Que va a ser bonuch Y recuerden bloquear Sus jugadores Que esto sirve simplemente Para que no los vayan A borrar accidentalmente Y pues obviamente El otro jugador Que era espilicueta Otro fichaje Un lateral defensivo Que la verdad Yo sé que me ayudan muchísimo En la hora de la defensa También aparte De mis favoritos Me está empezando a gustar Porque lo he estado probando En otras cuentas Y va bien la verdad Aparte para mí Me voy a tener algo estable Porque también me faltan Revulsivos O sea apenas me hice la defensa Y también me faltan Revulsivos en la defensa Bueno chicos Cabe aclararles que Ahorita mismo estoy grabando Esto un día martes Antes de que termine La season 2 Voy a hacer otros 3 fichajes Chicos Obviamente al final Les voy a dejar Otras duplas Para que elijan los fichajes Creo que con otro revulsivo A ver si me alcanza A ver si no me gasto Todo el presupuesto Los primeros fichajes Va a ser un segunda punta ¿Y quién va a ser? No lo he probado hasta la fecha Pero voy a ver A ver qué tal Y así es chicos Hablamos de Anton Griezmann Que es un jugador de huecos Que va bien a la posesión La verdad Algo que me gusta Y pues bueno Viéndole los atributos Normalitos La verdad es que Me sorprende mucho Porque son muy decentes Pero eso no Pues obviamente Vamos a fichar a Griezmann Que vale 180 mil Creo que es de los más caros Si mal recuerdo Porque si estoy gastando presupuesto Pero bueno te digo Espero valga la pena Lo voy a usar obviamente En la MP O segunda punta Dependiendo de la formación Que use próximamente Y pues nada Bienvenido Griezmann Pinche viejo cochino El para qué cosa de quién El siguiente jugador chicos Es un jugador muy polivalente Que puede jugar en el ataque Muchos me han dicho Que usa a Grealish Que también es muy bueno Otros me dicen Que usa a San Maximil Otros a Dembélé El chico con tres piernas Pero no chicos Aquí sí me voy a gastar Un presupuesto normal Porque va a ser Richarlison ¿Qué pega con Richarlison? Richarlison es un jugador De cinco estrellas Que es un cazagol Obviamente yo lo voy a usar En la delantera Pero si lo ocupo Finalización Y pues bueno Ya fichamos a Richarlison Y simplemente queda Un fichaje Y todavía otro fichaje especial El fichaje que voy a hacer ahorita No es un fichaje estrella Que digamos Va a ser del Barcelona Pero es un jugador Que he querido probar Más que nada Para hacer una review Próximamente Cuando lo entré en el máximo Y aparte es muy barato Y no, no estoy hablando De Anzufati No estoy hablando De Zuma de Dembélé Estoy hablando de Abbe Un jugador que juega en el Barcelona Que actualmente Tenía un poquito más de protagonismo Cuando el Barcelona Estaba en decadencia Y no habían llegado Los buenos jugadores Ya parezco el pinche Barça Con una 5 palanca Sacándome el dinero del culo Es un jugador Que simplemente se destaca En regate Y pues obviamente En velocidad Pues bueno Vamos a ficharlo Vale Y 6.000 quintos O sea 6.000 quintos El GP es algo muy barato Que yo espero Me guste Porque obviamente No lo voy a usar Todo entrenado Ocupa muchos entrenadores Para pues obviamente Entrenarlo al máximo Y pues bueno Ya estamos con el fichaje especial Pues obviamente De todos estos Me concentro De los que más ocupo Y sobre todo Pues de los más buenos Y pues en el próximo capítulo Me comentan Quien quiere que fiche Antes de que se terminen Pues este box No sé a quién fichar No sé a quién fichar wey Mira sabes que Vamos a ficharnos a Haaland Porque obviamente Ocupamos el ataque Y aparte porque Sus stats También están rotísimas Vamos a gastarnos Un contrato nominativo Y pues bueno Haaland Bienvenido A viejos cochinos Bloqueamos a Haaland Que no se nos vaya el pedo Pero vamos a actualizar La plantilla Que pues bueno Chicos Afica a la plantilla Que pues bueno Ya metí tanto a Anton Griezmann Ya metí a Bonucci También a Spilicueta Y en lo revulsivo Ya está Haaland Ya está Richarley Ya está Adve Ya está el TT Ya está Lanzini También no metí a Aureola Que pues bueno La verdad En revulsivo Ya casi me completo Simplemente Para el próximo capítulo Si ustedes quieren Que me fiche a David Alba Pues lo hacemos Pues no importa Cualquier jugador Simplemente que voten Y pues bueno Adquisición de ustedes Si se fijan Podemos ver Que bajamos de espíritu Equipo 94 Así que pues mira Vamos a entrenarlos Y a subirlos un poquito En posesión a algunos Para que nos vaya mejor Que también recuerden Que uno que otro Lo voy a hacer Entrenando en contraataques rápidos ¿Por qué digo esto? Porque también Vamos a estar jugando En contraataques rápidos Y si se fijan Bajamos media totalmente Pues bueno chicos Rápidamente procedemos A mejorar los jugadores Entrenarlos Por ejemplo Aquí tenemos recompensas Que no reclamé Y pues obviamente Cabe recalcarles Que ya pasaron dos días Desde que grabé lo anterior Porque en resumen En esos socios Me enferme y valió madres Por lo cual Ya estamos grabando Después del mantenimiento Ya es el día jueves ¡Feliz jueves! Y pues bueno Como pueden ver Tengo 39 jugadores Y algunos ya tienen Puntitos de experiencia Bueno puntos de progresión Como le quieran llamar Bueno en este caso El primer jugador Que vamos a mejorar Es a Haaland Vamos a meter dos de diez mil Y pues bueno Tres de cuatro mil Si no mal recuerdo Ya ahí procede al máximo Y por ejemplo Haaland Si no mal recuerdo Puede tener una media máxima De 99 Un de chingador Ya no me acuerdo Creo que ahora sí Cuatro en finalización Cuatro en destreza Y cuatro en la botita Para que suba 96 de media Pero ahorita lo entrenamos Ahorita nos vamos Con otros jugadores Más importantes Y por ejemplo Entre ellos está Griezmann Que va a ser pues Mi jugador de huecos Mi MP Mi MP importante titular Por lo cual mira Vamos a mejorarle Hasta el nivel 20 de 26 También a Aubameyang A Aubameyang Yo creo que simplemente Le vamos a meter uno de diez mil Para que hay que Es más mira Lo vamos a entrenar al máximo También a Adve De mis jugadores favoritos Que pues bueno Le vamos a meter simplemente Una de diez mil Que ya suben 40 puntos Y se fijan Suba un montón Y pues nada Yo creo que así Se lo vamos a dejar A quien también vamos a mejorar Es a Bonucci Que también te digo Es nuevo en la plantilla Y pues bueno También se tiene que mejorar Mira vamos a mejorar Nivel máximo A otro que también vamos a mejorar Obviamente es a nuestro Otro lateral Aspilicueta Nivel 24 de 30 Me va a dar 40 puntos De proyección Lo cual está bien Y si me olvidaba Richarlison También de los más importantes En mi futuro En mi plantilla Lo vamos a mejorar Nivel 22 de 29 Con 36 puntos de progresión Voy a ver si continuamos Con las progresiones Mira como también Vamos a jugar Contrataque rápido Le vamos a mejorar En contrataque rápido Yo sé que esto No se debería hacer Porque técnicamente Pues se le subiría Menos de media Pero como les digo Chicos A mi casi no me importa La media de los jugadores Así que mira Vamos a mejorar El 99 Porque no Tiene estadísticas de jugador Pues bueno Tiene 88 de media Yo creo que así Lo vamos a dejar Con 99 de media 89 de media Perdón Igual a Anton Griezmann No he visto su media máxima Por lo cual te digo Hasta ahorita Tampoco me interesa mucho Por ejemplo a Griezmann Lo vamos a mejorar Obviamente en el estilo de juego Se lo mejoramos En 99 de posición No dio lujo Y se lo dejamos en 86 En contrataque rápido Ahora mira Lo tenemos en 89 de media Pero le vamos a meter En regate En lo personal Para que suba 90 A Richarlison Que quiero ver Que tal va Que mira Este si lo voy a mejorar En 99 de posición Y 95 Que se lo dejaría en menos Pero te digo No quiero batallar tanto Esto se lo vamos a dejar En 88 de media Y todavía me sobra un puntito Pero hasta ahí Se lo voy a dejar Para guardarlo para después Y nada de básicamente Pues también le voy a mejorar Básicamente lo mismo Y pues bueno Abad de los vamos a subir A 76 de media Que pues bueno No está nada más Bueno vamos con los pelicuetas También de igual manera Como lo voy a entrenar yo Pues bueno todo cagado No va a ser al 99 al 100 Y pues bueno Los pelicuetas suben 88 de media Lo cual pues bueno Tampoco está tan mal Por eso no chicos Ya terminamos de maxear De entrenar al máximo Bueno no al máximo A entrenar a los jugadores Como pueden ver Regresamos al 100 de químicas Y pues bueno Ya hay algunos jugadores Que ya agarran forma De mamados pues En el que por ejemplo Los pelicuetas ya llegan 90 de media Con Uchi de 90 De 90 a 92 Y así respectivamente Cada jugador Por ejemplo en este caso Entrenamos a Haaland Al máximo nivel No le metí en estilo de juego Si se fijan en posesión Contraataque Sigue en donde mismo Para que su media máxima Llegar a 99 Y de hecho Como les estaba comentando chicos Mi idea era Que al finalizar No solo con la serie No solo compactar Nuestra formación Nuestra plantilla Para que tenga Dos estilos Su juego En una sola plantilla En posesión Y en contraataque rápido Y acabo de recordarles Que tenemos estos eventos De Star Death Que se volvieron a sacar Pues bueno como formatearon Las ligas Ya ven que estamos En división 9 o 8 Si no me recuerdo Pues bueno exactamente Regresamos desde la fase 9 Que pues bueno Vamos a ver Vamos contra Cali Se llama Leo También división 9 Recuerden que vamos Desde lo más humilde Nuestra formación salió bien Pues nada Procedemos a ver La plantilla de nivel Que se carga una 4-3-3 Que se carga Alegri El DT Que les digo Que funciona tanto Para posesión Y contraataque rápidos Arranca la nueva temporada Para viejos cochinos FC Y estamos bastante nerviosos Sobre todo la nueva directiva Que a ver Que tal va con la nueva temporada Básicamente con la división 9 A ver que tal nos va Ay que buenas Hola Que buen golaza Mohamed Salah Yo creo que aquí vamos A estar bien tanto En el tema de posesión Tenemos una formación Que para mi es de las mejores No manches Casi me meten gol Por andar payasendo Ok Griezmann Griezmann Ey Fíjate que no había visto a Griezmann Hasta ahorita Ay Griezmann Ok con Griezmann 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 Estrénate Y mira el rebote Me quedó el rebote No manches Pensé que era el gol Que buena taja El portero la verdad Yo bien triste Bien enojado Pero feliz Pues bueno Al final me llevé Pura ría Oh Bameyang Se va Oh que buena Esas interceptadas Están rotas Le gana Le gana Le gana Bameyang Que buena Que buena Pero si no estamos haciendo Bueno chicos Creo que el rival Se nos va a salir Efectivamente Pero son dos goles O sea dos goles Es remontable Tres goles Es hasta remontable De hecho Y pues bueno chicos Efectivamente Nos da por ganado Y ya simplemente Con un simple partidito Ya pasamos a división 8 Y pues bueno Segundo rival Que diga Con Boca Junior No leí el nombre Creo que era Sexta división Si no me recuerdo Vamos a ver nuestra formación Nuestra plantilla Que sale bien Decente No de lo mejor Procedemos a ver la plantilla El rival que este Si se carga Jala Como chingados No se pone a Cabana Y DMP Y al bicho De interior derecho Esos rivales Son los que más Miedo Dan Y pues bueno Como no Este es el partido Importante Para ascender De división Y que nos den Una porquería De recompensa El Cabana Y DMP Que pedo La rompe No mames El rival bien pirata Aquí se la pasamos A Mohamed Salah Rapidamente Agarra la picheta Que ataca Agárrala Quitasela Metele cuerpo Papi Disparamos Como todos Se la pasamos A Mohamed A Mohamed Ocupo conseguirme un lateral izquierdo Definitivamente Ok Bonucci Demuestra por qué te ficha Que buena Bonucci Que buena Ok Esta es mía Que buena Contratante Antes de irnos al descanso Hola Que descaro Pincho Buameyang Ok chicos Medio tiempo Nosotros nos va a 1-0 La verdad es que Yo creo que estamos Al par Luego también tiene Este central De 68 Sabes que vamos a estrenar A mi fichajazo Bueno yo creo que hasta ahí Que buena Griezmann Se bajan No Están fuera Fuera Si me juego No sé si están fuera de juego No Creo que no Creo que no No Y pues nada Jalan se estrena Con su primer gol En viejos cochinos F El asbe Mira apenas entró Tocó el balón De rebote La pasó y gol Ok Jalan defiende Jalan Ok Jalan defiende Jalan Jalan defiende Jalan defendiendo Madre mía Esto no se ve todos los días Ahora no tengo delantero De referencia Voy a valer trozo Para el paquetudo Ay esa Esa Adve Estrenan No Adve era tuya Es penal Dime que es penal Es penal Que buena eh Mira como Adve lo provocó Le vamos a pegar con Adve Yo no sé para una aventa al rival Mira vamos a estrenarnos Y dándola en medio Yo creo que el rival se va a caer Porque es un desgraciado Ok wey 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 Que buena por parte de otro Me detenia pensado Ay casi se le quebró la espalda Ese wey Eche partido robado no Aquí nadie va a poder detener A Jalan Efectivamente Mira por más que Le meten cuerpo Es que Jalan Está riquísimo O sea Yo creo que te digo En este nuevo motor de jugo Cambian muchas cosas Defensa está un poquito más difícil Que le quitaron cosas automáticas O lo nerfearon en ese caso Como el target Y cosas así El hecho de los jugadores Que tienen mucho cuerpo Es muy complicado Quitarle ese balón Que golazo Es que fue un golazo Literalmente no sé a cuántos Me burlé Me burlé como a cuatro Bueno como a tres Y toda la bicicleta Toda chafa Oye Esa madre falta No nos falta Qué pido Ay se va a ir Le jalan Deténganle Le jalan Ok que buena Bonuche Por eso te finché Papá Uy ojo con Griezmann eh Estrénate con un golazo Oye No mames quiero pausa Chicada madre Quiero pausa No se puede Pero bueno si se fijan Vamos a probar el contraataque rápido Que no va a ir tan bien Porque tenemos 83 de química Aparte No es un DT especializado En contraataque rápido Por lo cual si nos va a dar un poquito Para abajo Simplemente hay que introducirnos Al contraataque rápido Con esa plantilla Y ya que uno fiche A otro DT Jalan Jalan Se estrella con otro gol Y hack trick De este nuevo fichaje Bueno disfrutamos el partido Y sobre todo jugamos muy bien Por ambas partes Y sobre todo en nuestro equipo Vijos Cochinos FC Que goleó O sea está al fin Ya anímicamente todo el equipo Tuvimos un muy buen partido Con un jugador Te digo que era de sexta división Si te fijas el primer tiempo Se nos complicó Que apenas metimos un gol Por Conabo Mejang Y otra vez Jalan De Castroso Que está No le pueden meter cuerpo Y termina finalizando Y este golazo con Mohamed Salak Yo no sé que onda Entre 4 Entre 5 Todo entre medio El tiro también Estuvo un poco cagado Y la última con Jalan Que también estaba solo Pero fue un buen desmarco O sea todo Y en el cuerpo Que tampoco le pueden meter cuerpo Hasta al menos de que lo quiebran Y ni eso Porque me acuerdo en un video Donde Kimmich Se le barra a Jalan Y el lesionado es Kimmich Y no Jalan Entonces bueno chicos Ya con esto logramos el ascenso Nos quedan 8 partidos restantes Para reclamar las otras recompensas Y pues bueno ascendimos a división 8 De nuevo creo Ya para concentrarnos Y subir mínimo Ya a la quinta Y pues bueno chicos Llegamos a la parte final del capítulo Bueno chicos Para el siguiente capítulo Elijan los fichajes Que quieren que haga Para el próximo capítulo Pues obviamente Que tengo dos opciones La A y la B Obviamente que en la opción Tenemos a los mediocampistas Pedri Y también Tiago Y pues obviamente Ya tenemos mediocampistas Como pueden ver Tenemos al Paquetón Y tenemos al Taka Taka Y en la opción B chicos Tenemos a un defensa A Upamecano Y también tenemos al MP Dani Olmo Que es un as bajo la manga Que la verdad me iría muy bien Y yo sé que son totalmente diferentes Ya que no nos concentramos En un solo ámbito Mejoramos el mediocampo Y mejoramos una parte de la defensa Y una parte de la mediapunta Y pues como pueden ver Mediapunta No es que no me falte La verdad Porque tenemos a Lanzini Pero Lanzini no me gusta mucho Si te soy sincero Como es el único MP que tengo Porque al Paquetón Lo tengo ocupando en la MC Por eso ocupo revulsivos En el mediocampo Pues bueno recuerden votar Que ahí va a estar en la pestaña De comunidad Para que vayan a votar Por sus fichajes Y pues bueno chicos Con esto nos despedimos Con el capítulo de hoy Recuerda dejar un me gusta Y suscribirse Y pues bueno chicos Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Chao